Y muchas personas necesitan tramitar documentos importantes en sus consulados para poder resolver asuntos en sus países. Pero no siempre este proceso es tan rápido como se quisiera. Hoy en nuestro segmento A Tu Lado, Kiarina Parisi nos cuenta lo que está ocurriendo con el documento de identidad para los guatemaltecos. Tienen que hacer algo para agilizar esto porque uno paga dinero. Y yo me atrevo a decir esto, que para mí esto ya es un abuso y robo. Para este guatemalteco, quien prefirió no ser identificado y a quien llamaremos Julio, su solicitud para conseguir el documento de identificación personal ha tardado mucho. Hay cientos de miles de guatemaltecos que tramitamos esto y están en la misma situación, esperándolo por seis, diez meses, hasta un año. Él asegura que necesita este documento para poder hacer unos trámites importantes en Guatemala que se han visto paralizados ante la espera de su documento de identificación. Conversamos con el consul general de Guatemala, quien nos explicó lo que ocurre con este trámite. La recomendación es que las personas que realmente les urge ese documento vengan con mucho tiempo de anticipación porque lamentablemente no es tema del consulado el no entregárselos inmediatamente, sino es un procedimiento que el registro nacional de las personas tiene en Guatemala. Además comentó que algunas personas pueden directamente solicitar la identificación en Guatemala si tienen previsto viajar. Si ellos por algunas circunstancias van a viajar hacia Guatemala porque tienen algún documento que les permita volver y van a utilizarlo en Guatemala, nosotros podemos aquí recibirles una nota, una solicitud, ajuntando su itinerario de vuelo. Y ya RENAP nos ha ofrecido que la persona al momento de llegar a Guatemala, al día siguiente se presenta con ellos y ellos, si van a estar nuestros con nacionales en el país una semana, 15 días, durante ese periodo ellos les pueden entregar el DPI en Guatemala. El documento es necesario también para trámites dentro de los Estados Unidos y de inmigración. En el 2019 se realizarán elecciones generales en Guatemala para lo que usted necesitará su documento de identidad si desea votar. Es por esto que se recomienda realizar estos trámites de manera anticipada. Kiarina Parisi, Noticias 34, Atlanta. Gracias Kiarina y usted puede verificar el estatus de su trámite a través de la página en internet que ve en pantalla. Además recuerde que para solicitar el documento en el consulado debe pedir una cita. Y en más temas relacionados a la inmigración.